Los peruanos, y ha dicho que pide perdón a quienes pudiera haber defraudado, se puede estar refiriendo incluso a personas como yo, que fuimos parte de un movimiento en contra de la dictadura en el país. Sin embargo, creo que principalmente una persona que solicita un proceso de indulto tiene que pedirle perdón a las víctimas, tiene que pedirle perdón a los familiares de quienes hoy no están, de quienes en esta Navidad no pasaron junto a su familia, no solamente por esta Navidad, sino que llevan más de 20 años, llevan 15 años esperando a sus familiares y que no los tienen. El día de ayer escuché con muchísima dureza a mujeres como Gisela Ortiz o como Raida Cóndor en medios de comunicación, señalando que ellos no piden venganza, ellos no están exigiendo algo que sea fuera de la ley, lo que ellos están pidiendo, lo que ellas están pidiendo, es precisamente que se reconozca que no hay errores y excesos, como dijo el presidente Kuczynski, sino lo que hay es delitos, delitos graves, como asesinato. Tendría que decir al mejor Fujimori, entonces. Y creo que es... Acá tenemos un problema, Verónica, que es que el señor Fujimori, en este caso, no es, creo, el principal mensajero. Creo que en este caso tenemos un problema adicional, que es el presidente Kuczynski. Claro, son muchos temas... Y son temas mezclados y superpuestos, digamos. Vamos por partes, ¿no? Vamos a hablar luego del tema de Alberto Fujimori, pero primero, porque ustedes estuvieron ayer en la DIRODES recogiendo información para ver qué es lo que ha pasado y cómo es que ha pasado este indulto, o sea, el proceso del indulto, ¿no? Entre otras cosas, el tema de la solicitud del perdón es algo que justamente debió darse antes de la resolución del indulto. Precisamente a los que han cometido, digamos, a quienes han sido dañados directamente, no a quienes hayan sido defraudados, que puede ser en general la ciudadanía, sino a quienes sufrieron directamente los crímenes en este caso, ¿no? Es algo totalmente lógico, legítimo y de justicia moral, más que legal, digamos, ¿no? Pero vayamos entonces por partes y vayamos a hablar primero, hablemos primero del tema del proceso de este indulto. ¿Qué es lo que ustedes han detectado y por qué fueron ayer a la DIRODES? A ver, fuimos a la DIRODES porque la congresista Indira Wilka, como ustedes saben, además, también es familiar de una víctima. Ella es la hija de Pedro Wilka, que fue una persona asesinada en los años 90, dirigente sindical, secretario general de la Central de Trabajadores del Perú. Y nosotros vimos durante todo el proceso de vacancia que la señora Mercedes Arao salió públicamente a decir que no se estaba negociando un indulto y salió el Ministro de Justicia a señalar que no existía ningún documento dentro del Ministerio de Justicia ni en la Comisión de Gracias el día 21 de diciembre que estábamos en el debate en el Pleno. Fuimos a Barbadillo porque ya no se trataba simplemente de si había psicosociales en las redes que todo el mundo finalmente conoce, sino que queríamos ir a ver exactamente qué información existía. Y hemos encontrado dos cosas que nos parecen graves. La primera es una declaración del propio director del penal que nos señaló que el día 18, lunes 18, él había enviado directamente al Ministerio de Justicia la información sobre todo el proceso del pedido de indulto del señor Fujimori. Con lo cual, en el Ministerio de Justicia, desde el día 18, se tenía la información. Cuando el día 21 salen a decir que esta información no existía, mintieron y mintieron burdamente. La segunda cosa que es grave y que es lo que el día de ayer me decía también el doctor Rivera, que entiendo el día de hoy, junto con los familiares, están pidiendo una nulidad del indulto a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ver con cómo se llevó a cabo la Junta Médica. La Junta Médica, una de las cosas que creo que es importante señalar es que un indulto humanitario no es una decisión al antojo de un presidente. Ese es el indulto regular. Un presidente, por razones políticas, puede tomar una decisión. Eso está dentro de sus facultades constitucionales. Pero en este caso no es un indulto regular. Ese es un indulto humanitario y por tanto debe estar motivado. Por el humanitario. Y el motivado tiene que ser neutral y tiene que ser incuestionable, sobre todo el informe médico. Lo que encontramos nosotros en el libro de anotaciones de quienes asisten a la visita al penal es que el mismo día, a la misma hora en la que se llevaba adelante una Junta Médica, estaban cinco personas que eran señaladas como amigos del señor Kuczynski, que estuvieron presentes durante esa Junta Médica, lo que en realidad ya muestra que no es una Junta Médica llevado a cabo un espacio absolutamente neutral. Esta información, como dice el señor Rivera, además, viola un mandato de la Corte Interamericana. Creo que es importante hacer memoria. El caso Cantuta y el caso Barrios Altos están dentro del mandato de la Corte. ¿Por qué? Porque el Perú, en la época del señor Fujimori, aplicó una ley de amnistía para que los responsables de los crímenes cometidos en Cantuta y Barrios Altos no siguieran un proceso regular y por tanto no existiera justicia para quienes murieron y para quienes son familiares que reclamaban la justicia. Hoy por hoy todavía sigue lo que se llama el seguimiento del cumplimiento de sentencia de la Corte. Entre el seguimiento de sentencia se plantea que cualquier posibilidad de indulto en esos casos tiene que seguir no solamente el procedimiento legal regular, sino que merece que los familiares tengan derecho a opinar sobre el proceso y a tener a un médico en el asunto. Si me permite, congresista, de todo esto probablemente vamos a seguir hablando en las próximas semanas porque tal vez venga una interpelación contra la señora Arauz, tal vez contra el Ministro de Justicia. Pero yo quería preguntarle sobre el mensaje de Alberto Fujimori porque también el doctor Rivera ayer dijo, bueno, que se esperaría algún tipo de perdón por parte de Alberto Fujimori. Y acá se lo dijimos. Probablemente Kenji impulse a su padre a hacer eso en las redes sociales. Y lo ha hecho hoy, hace solamente unos minutos. Y no nos ha dicho sus impresiones sobre ello. Nos habla de PPK, vamos a hablar de él, pero de Alberto Fujimori. Acá de pedir perdón. Y no sé, a mí me pareció hasta un poco más directo que el propio presidente Kuchinsky que anoche todo lo dejó como en la nebulosa también. ¿Qué opina sobre este perdón que ha pedido Alberto Fujimori desde esta clínica? Como dije al comienzo, Verónica, el perdón no se lo debe pedir a los que defraudó, que es la ciudadanía eventualmente en su conjunto por haber aplicado mecanismos ilegales como la presencia del señor Vladimiro Montesinos, que compró irregularmente a congresistas, que compró medios de comunicación y que corrompió al Estado peruano. En este tipo de casos se espera que el perdón se le pida a los familiares de las víctimas que murieron. Es algo directo y específico. Más específico, que se refiere a las familias de la Cantuta y Barros Altos. Entiendo perfectamente... Sobre los delitos del juicio, no sobre la política general, ¿no es cierto? Entiendo perfectamente que el señor Kenji Fujimori es un hijo y creo que también hay que entenderlo en esa dimensión y que probablemente él esté haciendo todo lo posible por resolver lo que finalmente es un entuerto del señor Kuczynski. Pero el presidente Kuczynski el día de ayer hizo un mensaje grave, desde mi punto de vista, dejando totalmente fuera a las víctimas de este proceso, hablando de errores y de excesos, lo que en realidad son delitos. Y el día de hoy el presidente, ex presidente Fujimori, lo que ha hecho nuevamente es no pedir un perdón directo a quienes tendría que hacerlo. Digamos, yo descifraría o trataría de descifrar, interpretar, porque en realidad esto recién empieza, esta manifestación de Alberto Fujimori todavía en la cama de tratamiento como una puerta que se está abriendo para de repente llegar a ese tema del perdón que él tiene que pedir a las víctimas, porque eso es lo que se le ha pedido. Creo que lo tienen claro, que eso es muy distinto a un pedido de perdón, digamos, de las personas afectadas durante sus gobiernos. Pero, en todo caso, digamos que eso se produzca o no, es un tema del ámbito más bien moral. Sí, acá estamos discutiendo también el ámbito legal. A eso quiero ir yo. Digamos, ¿cuáles serían los pasos para ustedes? ¿Pedir interpelación a estos ministros de Justicia y presidente del Consejo de Ministros o de frente ir al tema del cuestionamiento en la Corte del Indulto? Creo que son estrategias en paralelo, Federico. Por un lado está la estrategia, si quieres, congresal parlamentaria de uno de los poderes del Estado, desde donde nosotros podemos participar como congresistas, pero está el lado legal que los familiares están ya aplicando. Y están aplicando porque, en este caso, dada la gravedad y la magnitud, creo que es importante una cosa que me decía Marta Flores, la viuda de Wilka, el día 24, porque de hecho fui a verlas el 24, después de escuchar esta terrible noticia para muchísimas familias de un indulto otorgado, evidentemente como un pacto político, es que en el país nos han enseñado que los poderosos se salen con la suya. Y el peso y la magnitud de la sentencia Fujimori era precisamente lo contrario, era lograr al fin que una persona que había tenido la mayor concentración del poder enfrentaba a la justicia en un debido proceso y por tanto tenía una sanción. Y por eso es que el nivel de indignación que hay ahora, habría que decirle al señor Kuczynski sobre su mensaje del día de ayer, no es por sentimientos negativos de los jóvenes frente al pasado, es una reacción de indignación de los jóvenes y de la ciudadanía por el presente y por nuestro ejercicio de defensa de la democracia y de las instituciones y lo que creemos que ha sido finalmente una burla de parte del señor Kuczynski. Claro, diferente hubiera sido si el proceso de indulto, que es una posibilidad, hubiera partido de la atención a los familiares de las víctimas y no partido de un pedido de vacancia. No de un pedido de vacancia. Está demasiado junto cronológicamente. No solo está junto cronológicamente, sino que parte de un conjunto de errores graves del señor Kuczynski. El señor Kuczynski prometió reunirse con las víctimas. Por ejemplo, antes de cualquier tipo de proceso de indulto. Insisto, hay una sentencia de la Corte Interamericana que plantea que este proceso deba ser público. Algo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida es que cuando las cosas se hacen bajo la mesa, ocultas y opacas, la verdad es que ya demuestra que lo que hay es intereses subalternos y no el procedimiento transparente. El país, si es que el señor Kuczynski quería reconciliación, no merecía que esto fuera llevado como se lleva. Además que el efecto de esto... Es contrario. No habría una reconciliación. Hay una polarización muy grande. Ahora, el señor García Sayán, que ha sido miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hoy se ha estado recordando en estos días, las declaraciones que él mismo dio a caretas hace algún tiempo en donde se le preguntaba si es... Porque del indulto se habla en la campaña y en este año y medio de Pedro Pablo Kuczynski. Y él dice que... Desde 2011. Desde 2011. Sí, en realidad desde 2011. Y él dice que la Corte se ha pronunciado respecto a las amnistías, pero nunca sobre los indultos, que en este caso es otorgado por el presidente de la República. No sobre los indultos. Entonces, no hay un precedente, por lo menos en la Corte, que le dijera a un presidente de la República, anule este indulto. El Perú ha marcado varios precedentes en la Corte. Y tal vez este sea un primer precedente para cómo en un país un indulto de carácter humanitario no se puede otorgar como un pacto político bajo la mesa para condicionamientos de votos. Hay que recordar que en el Perú, además, ya se anuló un indulto. No solo el de Crucillat, que mucha gente recuerda, porque fue en evidente una burla, ¿no es cierto? El señor Crucillat salió caminando inmediatamente después. Sino el de Jailili, que fue un indulto que se otorgó en la época del señor Toledo. Y luego en el año 2007 se retrocede desde la justicia peruana incluso. ¿Por qué? Porque se señala que no puede haber un ejercicio discrecional del poder presidencial en este tipo de casos y requiere estar motivado. Y uno de los problemas más grandes de este proceso es que la motivación, al menos ante la ciudadanía y ante quienes hemos visto este show político, es un pacto infame y no una motivación debidamente sustentada. También se me permite, congresista, ya para ir terminando, se ha recordado el caso de Gerardo Sarabia, que hoy trabaja en IDL, es así, y que él fue indultado porque tenía diabetes y una enfermedad terminal y estaba sentenciado por terrorismo. Y ahora él está trabajando, no murió, digamos, no está tan mal. Claro, no está comprando en Asia, como el señor Cusillat, pero tampoco no estaba a punto de fallecer. Insisto, creo que la necesidad de que tengamos procesos que sean transparentes, que no sean ocultos, que no demuestren que hay pactos bajo la mesa, es fundamental. Hay que tomar en cuenta, además, que en el caso de los indultos, uno de los elementos centrales son las condiciones carcelarias. Y las condiciones carcelarias del señor Fujimori, como lo pudimos constatar el día de ayer, no son condiciones regulares de cualquier reo, sino que están condiciones privilegiadas. Muy bien, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias.